¿Que Sánchez va a acabar la legislatura? No, yo cuando fueron las elecciones digo después de las catalanas se acabó la legislatura o después de la amnistía se acabó la legislatura. No tiene mucho sentido esta legislatura y me da pena y me da mucha tristeza. Me da mucha tristeza porque al final nosotros seguimos levantándonos todas las mañanas, seguimos cumpliendo con nuestras obligaciones y veo que nuestros problemas reales no están reflejados ni en el Congreso ni en el Senado. Ellos hablan de sus cosas, siguen hablando de sus cosas, no hablan de las nuestras. ¿No conocen nuestra realidad, crees? La conocen, la suelen conocer o hacen que la conocen durante las campañas. En campañas se recorren todo el mundo, luego se meten como digo yo en sus coches oficiales y desconectan. Yo ahora los debates que se están dando en el Congreso, ¿qué te afecta a ti algo la crisis de Ábalos? Pues si están en juzgado, sigamos adelante señores. O te afecta, por ejemplo, la amnistía. Para mí es algo muy fuerte que está pasando y de repente ha pasado en segundo plano porque Ábalos y las mascarillas y el no sé qué y nos hemos olvidado de la amnistía. O sea, es que son cosas que no comprendo. Entonces, pues ellos van a su... Mira, esta mañana viendo la sesión al control, que es una cosa que siempre hago. Eso es tan... Los miércoles me los pongo porque me divierten. Y de vez en cuando mando mensajitos a algunos. Digo, me ha gustado, no me ha gustado, tal. De no me ha gustado también los mandas. Sí, sí. O por favor decirle a esta persona que aprenda a hablar. O sea, también es que soy así. Y bueno, me tomo esas licencias porque me las permiten. Si no me las permitieran no las haría. Y ves esta mañana en qué se ha convertido. Está el Congreso de los Diputados en qué se ha convertido. En tú eres corrupto y tú más. Ah, pues muy bien. Gracias. Buenas tardes.